Vea este sábado en Ciudad Abierta, el emprendimiento como solución a la falta de empleo en Bogotá. Soluciones sociales para las localidades. Encoquemos realmente toda la investigación a solucionar los problemas nacionales y de nuestra región. Realmente el niño puede llegar desde su mismo contexto, empezará a diseñar y a desarrollar productos con todas las tecnologías. Ciudad Abierta, sábados 7 y 30 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.